La nueva ubicación de la EDAR, Estación Depuradora de Aguas Residuales del Bajo Guadalhorce, ha originado una serie de cambios entre los que destaca la expropiación de parte de los terrenos colindantes a esta infraestructura. Desde el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Coín, se ha informado de este nuevo periodo que se abre y se ha incidido en que estas expropiaciones no afectarán al término municipal de Coín, ya que todas las fincas de la zona afectada pertenecen a Pizarra. Sigue hacia adelante el proceso para la construcción de la EDAR debajo del Guadalhorce, que aglomera los municipios de Álora, Pizarra y Coín, y ahora mismo se ha abierto un periodo de alegaciones para aquellos vecinos que se vean afectados por las expropiaciones en el sitio, en la ubicación donde se va a construir el ADAR. Comentarle a todos los vecinos de Coín que el lugar donde va el ADAR pertenece al término municipal de Pizarra, por tanto los vecinos de Coín no se ven afectados por esta expropiación de terreno que se va a realizar, y esta expropiación viene debido a la modificación que ha sufrido el proyecto del ADAR debajo del Guadalhorce. Antes había una ubicación definida y esa ubicación, debido después a unos estudios y a unos parámetros que se han realizado, se ha visto que no era la más idónea, por tanto se ha visto un poco desplazado más hacia abajo, más hacia el término municipal de Cártama. Dentro de las novedades que se contemplan en esta revisión del proyecto, se incluye la reducción en el número de estaciones de bombeo previstas en el recorrido de las canalizaciones, una medida que permitirá un importante ahorro energético y económico. Esto no es que afecta exclusivamente al término municipal de Pizarra, porque es donde va a estar ubicada la EDAR, dividido también por el tema del ahorro energético y económico para el evitar construir las mínimas estaciones de bombeo, porque por ejemplo Coín la única estación de bombeo que llevaría sería aquí justo en la unión entre Guadalhorce y Río Grande, porque el resto del trayecto vendría por gravedad debido a que seguiríamos la corriente del río, y por tanto evitaríamos el tema de tener que estaciones de bombeo que tienen un coste energético que después se vería incrementado en la explotación y en el mantenimiento de la depuradora. Las actuaciones se encaminan hacia una fase decisiva y se espera que en próximas fechas puedan iniciarse las actuaciones y se dé, así, respuesta al problema de la depuración de aguas residuales. Esto, digamos, es un pequeño impedimento que ha habido que solventar para la futura buena funcionalidad de la depuradora, pero esto también significa que la depuradora va por buen camino, que los plazos más o menos se están cumpliendo y esperemos en un futuro no muy lejano que empiece la construcción de la DAR, se coloque ya la primera piedra y empecemos lo antes posible a depurar nuestras aguas, porque no es solo un tema medioambiental de la contaminación de nuestros ríos y nuestros arroyos, es también un tema de salud pública. Gracias.